La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal integrada por siete personas y dedicada a la venta de vehículos a los que previamente habían manipulado su kilometraje, para aumentar considerablemente su valor en el mercado. Esta organización criminal, pese a estar asentada en las provincias de Madrid y Guadalajara, actuaba prácticamente en todo el territorio nacional. Una vez manipulados los vehículos, los transferían a terceras personas, que eran las encargadas de ponerlos a la venta a través de portales de Internet dedicados a la compraventa de vehículos. Las ventas se realizaban generalmente en aparcamientos de centros comerciales, para pasar desapercibidos, donde realizaban la transacción con la entrega del vehículo y la recepción del importe acordado. El número total de personas afectadas por estos delitos podría ascender a casi 200. La Guardia Civil ha incautado gran cantidad de documentación, numerosas llaves de vehículos, teléfonos móviles, dinero en efectivo, equipos informáticos y sellos correspondientes a seis empresas.